Bienvenidos y bienvenidas a Voces del Bosque, una nueva emisión de nuestro ciclo de charlas online que hacemos desde la Subcomisión de Cultura para darle voz y protagonismo a protagonistas justamente del arte y la cultura platense, que estén por supuesto identificados con gimnasia, en este caso con una protagonista muy particular por su apellido, ahora vamos a decir de quién se trata y porque nos gusta saber también qué es lo que hace, por qué lo hace, cómo aprendió esas técnicas, estamos hablando de grabado, de stencil y otras cosas, me refiero a Camila Troglio, bienvenida Camila, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme y por tenerme en cuenta, más allá de ser Troglio, por mostrar lo que hago y nada, súper agradecida. Bueno, es un gusto que puedas estar acá, que podamos charlar un poquito sobre lo que haces, tiene que ver con esto, ¿no? Con el grabado, con un poquito el stencil, fotografía analógica también, sobre todo grabado, creo que es lo que más te caracteriza, podríamos decir así. Sí, sí, lo que más hago es grabado, a veces paso algunas cosas de grabado stencil, por una cuestión de facilidad del proceso, pero más que nada grabado, y bueno, y fotografía analógica también, porque también combino eso, a veces uso fotos para pasarlas a grabado, y las voy combinando todo el tiempo, así que sí, grabado y fotografía analógica, es con lo que más cómoda me siento y lo que más uso y hago. Que podemos asociar con vos últimamente, es el Militatu Club, que ha recorrido ya varias casas. ¿De qué se trata el Militatu Club? Comenzó siendo como un sticker, que vos después lo llevas a otros formatos y otros tamaños, contame un poco. Sí, en realidad, empieza como sticker, que lo tengo acá, de paso lo muestro, que es este, es bastante grande en realidad, y fue un poco porque, nada, teniendo en cuenta que lo que quería expresar era en la calle, empecé a pensar como que era lo que más me identificaba a mí, como lo que sentía que realmente le daba en la tecla con mi esencia, digamos, y también como resultado de muchas charlas con gente de gimnasia, un poco lo que me pasaba acá en mi barrio, que como yo no soy de La Plata, de repente era como la única persona que quizás podía hablar entre sus amigos de un club, porque después la mayoría eran de Independiente o de Boca, y entre ellos se la bancaban juntos, surgió esta idea de hacer este sticker como para poder pegar en la calle y que a donde vaya poder dejar como algo de gimnasia, más allá de una charla o de lo que sea, poder dejar algo visual y que quede ahí para siempre y que la gente lo pueda ver, o llevárselo porque a veces sucede que se lo llevan. Bueno, empezó más que nada por zona oeste, que yo soy de acá, y después creo que dejé en Mar del Plata, me parece que en Rosario, también justo fue el momento de la Copa Argentina, entonces me acuerdo que fuimos a varios lugares y fui dejando, después hice un viaje por Europa y dejé en España, en el Camp Nou, en Barcelona, en Alicante, en Madrid, después una amiga también se fue a, no me acuerdo si era a Berlín, creo que Berlín también pegó ella, otro amigo que se fue a Bariloche, llevó y pegó en Bariloche, así que en realidad no tengo muy claro en qué lugares está, porque también cada tanto regalaba y las personas lo pegaban, bueno, en La Plata obviamente creo que hay un par, y bueno, eso no tengo un conteo así específico de ciudades, pero está en varios lugares. Bien. ¿Cómo comenzó esto del grabado? Porque algo del barrio también me comentaste, contame un poco el origen. Justo cuando me dijiste de hacer la entrevista también estuve como haciendo un repaso, porque nunca había hecho un repaso de mi recorrido artístico, porque me cuesta todavía considerarme artista, creo que la gente me lo dice más que lo que yo me lo creo, pero nosotras, hablo también por mis amigas, fuimos a un colegio donde hicimos el polimodal en arte, diseño y comunicación, y como que siempre nos rodeamos entre amigos, que la mayoría son artistas, músicos, actores, actrices, bueno, hay de todo, muralistas, y dos amigas mías hicieron, estudiaron grabado y se compraron una prensa, y a partir de ahí, de que ellas tenían la prensa y tenían la técnica, como que nos empezaron a enseñar a mí y a otras amigas cómo se hacía. Y a partir de ahí nos empezamos a juntar siempre en un taller que estaba atrás de la casa de los papás de una de mis amigas, y nada, éramos tres, después se sumó otra, y cada una desde su rama, porque también hay otra amiga que hace lettering y caligrafía, y de repente ahora está plasmándolo, digamos, agravado, y nos fuimos sumando y fuimos generando como un colectivo medio entre amigas para plasmar un poco también lo que tenía que ver con el movimiento feminista, porque también empezamos a grabar en 2018, que también es como un año súper clave en el feminismo, y la idea era como plasmar imágenes y también como poner nuestra voz como mujeres en el arte, digamos. Y empezó así, y bueno, a partir de ahí empecé a hacer los grabados, y después aproveché que tenía esa herramienta para hacerlo de gimnasia, que es como que siento que va por otro lado, y después también un par de veces participamos en murales, porque una amiga es muralista, entonces nos llamaba para participar, y es como que así, entre todas nos fuimos como acompañando ese proceso. Y así surgió. Sí, recién mencionabas esto del movimiento feminista y del colectivo con tus amigas, con las que laburás, que encausan un poco lo que quieren mostrar por esta línea que viene en crecimiento, y lo relacionaba con vos, y vos te hacés llamar en las redes como troglia. Yo quería saber si eso tenía que ver un poco con eso, con esta identificación de vos con el feminismo también. Sí, sí, tiene todo que ver. En parte también cuando me empecé a preguntar un poco cuál era mi diferencia como mujer en ese ámbito, que es el fútbol, un montón de cosas que quizás no pude vivir por el hecho de ser mujer, de los lugares que supuestamente son para nosotras. Y acá en mi barrio todo el mundo me dice troglio, y me costaba, o sea, no me identifico con el Camila, porque ya pasaron muchos años de que me dieran troglio, y también me era un poco chocante poner troglio, porque también está asimilado a mi viejo. Y fue como, bueno, ¿cómo le doy una vuelta? Y un montón de personas me han dicho, eh, troglia. Y de repente fue como, ah, tiene todo el sentido del mundo, que yo cambié esta O por esta A, y al mismo tiempo como que reversionaba mi apellido desde un lugar donde me sentía mucho más cómoda, digamos. Para también correr un poco el foco, porque obviamente que estoy súper agradecida al padre que tengo, pero también era como tratar de despegarme un poco de eso. Y nada, quedó y me gusta mucho, así que lo uso para muchas cosas también el troglia. Creo que está todo más o menos unido, tiene que ver. Pero vos me contabas que estás cerca de recibirte como trabajadora social, te queda nada más que la tesis en unas semanas. Y esto de, bueno, de ser de gimnasia, de estar en un movimiento feminista, bueno, si bien el trabajador social en realidad se aboca más a tratar de colaborar con los sectores más vulnerables, creo que gimnasia, y te pregunto en tal caso, si te sentís identificada con que, en ese sentido se identifica con los más vulnerables, o como club, como en su rol social se ocupa de ellos. Sí, y un poco también el sticker y el Mi Tatu Club también tiene que ver un poco con eso, porque siento que, sobre todo también desde las filiales, lo empecé a notar mucho, de que muchas personas que se relacionan con el club lo hacen desde ese lado, desde, bueno, con este logo y con esta camiseta, pero haciendo en pos del otro, digamos. Hay muchos comedores también que tienen como la impronta de gimnasia, y que quienes lo llevan a cabo y se ponen ahí a laburar en el día a día, gente movilizada a través de gimnasia, digamos. Por eso también el Milita, que tiene como un poder bastante político, digamos, pero también hace referencia a eso, a esa organización que se tiene como club en cualquier tipo de actividad solidaria. Creo que también el Día del Niño lo organizan los hinchas, creo que sí, que tiene que ver mucho con eso, y también, obviamente, de ver muchas de las acciones de mi viejo también, para con el club. Que no es solo el trabajo que él iba a hacer como director técnico, sino que de repente daba espacio y se hacía cargo de algunas situaciones, o de ir a una cárcel a dar una charla, y bueno, fui tomando todo eso, y claro que tiene que ver también en la decisión de estudiar trabajo social, porque, bueno, así me criaron un poco, siempre teniendo mucha conciencia de que somos privilegiados, y que también el fútbol tiene que tener un poco ese ida y vuelta, como esa distribución, de alguna forma, un poco más justa, creo yo. Pero sí, creo que tiene mucho que ver, y lo veo mucho en el club. Casi todas las cosas que se hacen, creo que son populares, y lo veo, lo veo, sí. Sí, sí, es parte de nuestra identidad. Bueno, ya vamos a ir con esto de ser la hija de Pedro Troglio, y hay un montón de historias y anécdotas que quiero que me cuentes, pero continuando con lo que tiene que ver con tu forma de expresarte, digo, desde el arte, quiero que me cuentes un poco más de lo que es la parte de fotografía analógica, que me dijiste que te interesa, y que hay una búsqueda también ahí que, bueno, que le sigues dando interés. Sí, la fotografía analógica en realidad también empieza hace muy poco, hace tres años, que teníamos una cámara analógica colgada de decoración, acá en mi casa, y de repente fue como, che, esto funciona o no funciona, y lo mismo, muy parecido a lo del grabado, una amiga me dijo, te explico más o menos cómo usarla, y una noche me explicó cómo usarla, y a partir de ahí no dejé de sacar nunca fotos. es en el ámbito en el que me siento más cómoda también, porque siento que es como que la imagen no depende de mí, sino que como que la crea otro, y yo lo único que hago es capturarla, y es como que me saco un poco de responsabilidad, y me siento muy cómoda de esa forma, y también el proceso analógico es muy largo, y hay que trabajar mucho la ansiedad, por eso también me gusta, porque vos sacás una foto y no tenés idea cómo salió, y no vas a sacar muchas fotos iguales, porque los rollos son muy costosos, entonces es como, bueno, lo que sacás es lo que va a salir, después tenés que esperar a terminar el rollo, después mandarlo a revelar, y es un proceso súper largo, pero es muy, a mí me llena demasiado ese proceso, como que cuando recibo las fotos es como el resultado de, por ahí meses, o a veces hay rollos que los uso en un día, y hay otros que los uso durante un mes, y después cuando al otro mes me llegan, es como, ah, bueno, voy viendo también el avance en mi tipo de fotos, o sea, el primer rollo que saqué, al último hay un avance, y eso también me hace sentir bien, porque como que se materializa y como uno va aprendiendo, pero además de que después podés meterte también en la movida de revelar tus propios rollos, y eso también es como todo un mundillo que me interesa mucho y que estoy como yendo hacia allá. ¿Y de qué se trata eso? Y el revelar rollo es, creo que es de las cosas más mágicas del mundo, porque es como vos con un par de químicos, o sea, metés el rollo, el negativo, dentro de un tanquecito, y vas poniendo distintos químicos, haciendo distintas agitaciones, y bueno, va apareciendo la imagen, y bueno, el cuarto oscuro, bueno, es todo un mundo enorme, hasta que salé de la imagen. Sí, que es como si fuese un nacimiento, ¿no? Casi, ¿no? Porque por todo el proceso, porque tiene que ver con una idea inicial, que es la que me comentás, que a eso quería ir, ¿no? Porque vos hablabas de la fotografía en tanto como si uno no fuese el creador, sino que uno tiene que estar más atento a los momentos para poder capturarlos, ¿no? ¿Te consideras que sos una buena observadora en ese sentido? Sí, sí, creo que sí. Por eso te decía que me siento cómoda, porque creo que sí, soy buena con la captura de la imagen, y la sensibilidad de los momentos, o sea, quizás estoy en un mismo ámbito con alguien que no está percibiendo lo lindo de esa imagen, y quizás sí tengo facilidad para verlo. Por ejemplo, no sé, hay una foto que me encanta de la cancha que saqué hace poco, que son como dos personas mayores, y se están como apoyando una a la otra en el momento, viste, que bajás, que termina el partido y te estás yendo, y están así con su pelo blanco y como uno apoyado tratando de bajar el escalón, y es como que es algo que vengo viendo hace muchos años, porque hace muchos años que voy a la cancha y que lo percibo porque por algo también sigo eligiendo ir, porque veo ese tipo de gestos y de afectos que se dan en la cancha, y quizás lo vengo viendo hace un montón, pero de repente lo capturé y es como una imagen que ya me queda y que me acompaña de una forma como materializada, como materializando un sentir también de alguna forma, y eso es lo que me gusta como que se vean las fotos. Bien, bueno, ahora ya sí, me entiendo, porque aparte hay un par de historias y anécdotas que quiero que me cuentes, arranquemos hablando de lo esencial, digamos, que tiene que ver con esto, con ser la hija de Pedro, ¿qué es para vos? ¿Qué significa ser la hija de Pedro Troglio? Bueno, siempre digo que por suerte puedo hablar bien de mi papá, me siento muy afortunada de saber los valores que defiende y puedo hablar con mucha tranquilidad y mucho amor de él, y significa un montón de cosas, tiene muchas cosas positivas y muchas cosas negativas también, pero en cuanto a las positivas, la verdad es que más que nada el contacto con la gente, eso es algo que siempre me pareció muy hermoso de tener un padre al cual se le acercan personas a saludarlo y él es súper abierto, entonces de repente te terminás haciendo amiga de la gente, tengo un montón de amigos de La Plata que es un vínculo que empieza porque aman a mi viejo, pero después se convierten en amigos, en familia, en gente con la que uno cuenta para pasarla bien y después bueno, millones de cosas, conocer lugares que quizás de otra forma no los hubiese conocido nunca, me da muchas alegrías, la verdad que me da muchas alegrías y sobre todo también como hincha de gimnasia me parece muy flashero el hecho de que no solo sea mi viejo sino que no sé si es mi ídolo, aunque sí también es mi ídolo, pero es el ídolo de mi club también, entonces es como que eso siempre me pareció muy flashero, muy lindo también. Antes de preguntarte por alguna anécdota en particular, no quiero dejar escapar esto que decías recién que tiene que ver con esto del acercamiento de la gente, ¿no? Bueno, te guste o no Pedro, porque en gimnasia está quienes lo aman y quienes no tanto, pero si hay algo que se destaca de él es su carisma y que tiene facilidad para que la gente se acerque y pensaba también en tu propia historia, ¿no? En esto de estudiar trabajo social, creo que un poco está atravesado por lo mismo, ¿no? Como que un poco hay una gran influencia de él en ese sentido también. Sí, de él y también, por ejemplo, no sé, yo, mis primeros recuerdos en la cancha, por ejemplo, también tienen que ver con mi vieja, mi mamá, perdón, que ya no está viva, digamos, pero me la acuerdo como organizando a todos los familiares de los jugadores, por ejemplo, y siempre como con mucho cuidado, creo que los dos, mis dos papás siempre fueron como de marcarnos mucho eso, de no andar pisando cabezas, digamos, como siempre estar teniendo esa sensibilidad social y también teniendo conciencia del privilegio del laburo de mi papá y creo que eso a todos nos encaminó, a todos mis hermanos y a mí en ese camino, como a mí me pasó eso, yo no, cuando terminé el colegio, por ejemplo, no sabía qué estudiar y fue como, bueno, si voy a estudiar algo, de última que sea algo que sepa que le va a servir a alguien, porque me sentía como un poco en deuda de todos esos privilegios que yo tenía y eso me lo marcaron mucho siempre mis viejos, de estar en la calle y que por ahí pasa un nene pidiendo y nunca los miraron mal como mucha gente hace, sino que todo lo contrario, de repente era sentarnos a hablar con esa persona, siempre tuvieron esos gestos y más allá desde el lado solamente caritativo de dar un billete y listo, sino de repente realmente sentirse movilizados por la realidad de esa persona y creo que eso yo lo absorbí muchísimo desde siempre. Bien, y bueno, metiéndonos ya en la relación troglio-gimnasia y acá hablo troglio-familia, digo, ¿no? porque todos tus hermanos por vos misma también han tenido la posibilidad de conocer muchos lugares, ¿no? Viajando de visitante, contame un poco lo que eran esas experiencias para vos, ¿cómo las vivías? Sí, sobre todo estos últimos años que él dirigió, que nosotros ya éramos más grandes, como que podíamos ir a todos lados y cuando él dirige se nos facilita mucho porque o vamos a su hotel, a veces tratamos de no hacerlo para respetar como esa intimidad, pero por ejemplo, no sé, el ascenso en Córdoba nosotros, él gestionó todo para que sus hijos estén en ese momento sí o sí porque intuía que podía ser un fiestón y un momento súper emotivo y me acuerdo que yo me tomé el avión con mi hermana más grande y allá nos íbamos encontrando, estaba mi hermano allá con la pareja de mi viejo con Alejandra y con Mirko que tenía un año y me acuerdo que ya llegamos al hotel y era como yo no quiero subir a dejar las cosas porque ya me quiero quedar acá que ya estaba toda la gente rodeando el hotel de los jugadores me acuerdo que ese día lo pasamos todo el día saltando afuera con mis hermanos al punto que yo hice vomitar a Mirko de desamarrearlo tanto y de ser tan bebé y después con Gianluca mi hermano decidimos ir a la popular porque siempre nos acomodaban en la platea desde chicos hasta esa edad más o menos y de repente fue como no, esto hay que vivirlo allá yo no lo voy a vivir acá sentada en la platea y con mi hermano nos fuimos a la popular y si todo salía bien ya sabíamos que teníamos que dar casi toda la vuelta al estadio para llegar a la parte de la platea y me acuerdo que lo hicimos yo ya no tenía aire me sentía muy muy emocionada nivel me faltaba el aire y me acuerdo de correr con mi hermano pero con una emoción que que me la recuerdo ahora y todavía me emociona porque fue tremendo y corrimos corrimos un montón y bueno entramos al campo de de juego que eso también para mí yo como te decía antes con esto de ser mujer y esos lugares donde no se me permitía estar yo nunca había entrado aún en el césped así de esa forma y nada me acuerdo que corrimos hacia mi viejo y nos abrazamos los tres también sin aire yo en el video salgo como haciendo así porque realmente sentía que me quedaba sin respirar y nada después todo lo demás fue increíble después desde ahí de Córdoba directamente llegamos a La Plata al otro día y fue toda la ceremonia esa que se hizo en la Muni en un salón precioso con unas columnas divinas y también la misma sensación de repente estábamos nosotros en el balcón obviamente la fiesta de los jugadores y demás en el balcón ellos pero para nosotros también era como estábamos mirando por la ventana y veíamos una cantidad de gente tremenda y nada eso creo que no lo hubiese vivido si no hubiese tenido la suerte de ser la hija de él digamos y fue hermoso muy muy hermoso ¿y qué es para vos ser hincha de gimnasia? porque por supuesto es algo que te inculcó él y que seguramente atraviesa a la familia pero cuando vas a la cancha ¿qué es lo que sentís? ¿cómo vivís esa fiesta popular? los primeros recuerdos que yo tengo de ver a mi viejo jugando y de ir a la cancha son en gimnasia son en estancia que íbamos a pasar el día de la familia a estancia chica y también creo que fue un poco de ver el amor con el que le hablaban a mi papá y como que decidimos hacernos hinchas no es que dijimos bueno no somos hinchas de gimnasia sino que simplemente lo empezamos a sentir mucho la diferencia de cuando estaba en otro club dirigiendo cuando dirigía gimnasia era una cosa totalmente diferente ir a la cancha y que él esté en gimnasia si bien en todos los equipos queremos que gane en gimnasia era como esto me da palpitaciones me hace sentir cosas me pone nerviosa y ahí nos empezamos a dar cuenta que bueno que éramos hinchas de gimnasia y que queríamos al club y que siempre queríamos que vuelva y que esté ahí creo que también tuvimos mucho que ver en muchas veces que él volvió y después también hay una parte fea que también la voy a decir de paso pero que también hay una parte de nerviosismo y también del adaptarse a los insultos y a la violencia eso también es bastante difícil que ahora lo que me pasa es que voy a la cancha y lo disfruto desde otro lado no siento nerviosismo no vivo situaciones feas sino que voy directamente a relajarme y a ver el partido y a esperar que gane pero de otro lado mucho más tranquilo mucho más calmo y la paso mejor ahora que antes bien y hay una anécdota particular ya que hablamos de de anécdotas que tiene que ver con esto que nos pasa a los gimnasistas cuando nos nos cruzamos vos vís en zona oeste estás por Morón Castelar y hay una anécdota particular con con un bondi quiero que me que me cuentes de qué se trata sí creo que fue hace más o menos cinco años que estaba volviendo en un colectivo y y de repente vi un chico con la camiseta de gimnasia y acá en Morón no no es muy normal ver hinchas de gimnasia si bien siempre los tenés como como fichados como ah ese es tal que es hincha de gimnasia pero este chico yo no lo conocía y me sorprendí un montón y me bajé del colectivo y ni dudé además ni me pregunté como pensaré que estoy loca o lo que sea directamente lo increpé y le dije yo también soy de gimnasia y creo que le dije también yo soy la hija de troglio y como le dije mis hermanos todos somos hinchas de gimnasia y él me dijo sí mi familia también somos todos de gimnasia y fue como bueno ¿cuántos son en tu familia? e hicimos un conteo rápido de a ver cuántos eran ellos cuántos éramos nosotros más otros hinchas así perdidos que decíamos bueno entonces somos tantos y creo que me sigo cruzando gente con la camiseta de gimnasia por acá y siempre me surge eso como decir uy me quiero acercar a decirle o gritarle aguantelo o que sea como que siempre está eso y siempre también a mí me pasó que por ahí iba Mar del Plata con la camiseta de gimnasia y todo el tiempo alguien te grita aguantelo es como que es la fija entre nosotros siempre que te cruzas con un hincha de gimnasia te vas a juntar a hablar un poquitito creo Sí, sí, sí tal cual bueno y alguna historia más que quieras compartir así de lo que son no sé algún entrenamiento has conocido un montón de jugadores nada esto de la gente que vos decís que se acerca y que le muestra el cariño a él cómo lo vivís vos cómo vivías los viajes quizás tengas alguna otra historia Sí lo que más recuerdo creo que también lo que más disfrutaba eran los partidos los amistosos en Mar del Plata porque también siempre son en enero o en vacaciones y de alguna forma nos organizamos para ir y por ejemplo el último año que él estuvo creo que fue el 2018 me parece no me acuerdo yo estaba casi sola en Mar del Plata había ido con los dos amigos y después me quedé sola entonces iba mucho a visitarlo a mi papá al provincial y y de repente me encontraba en la pileta con dirigentes con con el cuerpo técnico y la verdad es que lo que siempre disfruté es como de ese ambiente que que era muy gracioso es muy gracioso el ambiente fútbol cuando estás cuando lo vivís de adentro son todos muy chistosos muy de la anécdota y a mí me encanta eso me encanta hablar con la gente y que me cuenten entonces yo me pasaba horas ahí escuchándolos y y también tengo re lindos recuerdos de Mar del Plata de los banderazos bueno de todo después de la copa argentina lo mismo la recorrimos toda o sea desde el primer partido al último también con amigos que por ahí no son hinchas de gimnasia pero fue como bueno vamos a ir a tal ciudad quieren venir sí y de repente nos íbamos todos a ver a gimnasia hacíamos un asado antes yo soy muy fanática de de las cosas que incluyen a mucha gente por eso también esta cuarentena es como todo lo que extraño implica muchísima gente y entonces lo disfruto un montón disfruto mucho de ser hincha y de seguir un club la verdad es que que me encanta y hay alguna anécdota en particular en esto del provincial que mencionás porque en general los equipos en plena pretemporada por ahí más allá del trabajo de trabajo físico y de prepararse de cara a la la competición siempre hay momentos quizás de de mayor distensión este pudiste vivir algo ahí en la interna estando un poquito más más cerca de los jugadores y del cuerpo técnico ahí con con tu viejo sí bueno en el en el provincial yo por lo general trato de pasar unos días en Mar del Plata y después voy a visitar en las horas libres que tienen porque si bien están entrenando y están trabajando por ahí hacen turno mañana y algunas tardes las tienen libres y ahí yo aprovechaba para ir a saludar a mi papá y pasaba mucho de encontrarnos por ahí en las carpas por ahí yo estaba con mi viejo y en la carpa de al lado no sé estaba el cuerpo técnico o algún que otro dirigente o no sé quién es pero el club básicamente y sí me acuerdo que pasó una vez que se empezó a alargar a llover y la discusión era que que iba a seguir lloviendo y que no iba a parar y mi viejo sostenía que iba a parar y que cuando parase ya se iban a haber ido todos y que nos íbamos a quedar nosotros solos en la pileta y pasó eso entonces ahí cuando nos quedamos solos en la pileta empezaron a molestarse a ver quién ganaba un largo y bueno que también tengo unas fotos de ese momento que nada se pusieron ahí a competir creo que la otra persona que no me acuerdo bien ahora quién era había sido bañero o algo había era algo que sabía nadar mucho entonces se empezaron ahí a picantear para ver quién ganaba me parece que ganó mi viejo porque competitivo siempre pero bueno esos momentos yo la verdad es que los disfruto mucho y me encanta poder compartir esos espacios con mi viejo también y con esas personas que muchos son amigos y son personas que venimos viendo hace años así que la verdad es que alucinada yo con vivir esas cosas así que bueno nada Camila la idea era conocerte un poco más no solamente como la hija de Pedro sino como Camila Troglia o como quieras que te llamen que tiene esta historia y que bueno un poco te conocimos un poquito más así que el cierre es tuyo y gracias por el tiempo no bueno muchas gracias a ustedes es la primera vez que lo hago y nada muchas gracias de verdad porque me gusta que se interesen en lo que hago y me da como me afirma de alguna forma así que muchas gracias por darme el espacio y bueno espero que nos veamos pronto ahí por por los bosques o en estancia o en donde sea pero que haya azul y blanco sí sin duda que la cuarentena viene a acentuar estas ganas de socializar de juntarnos en el bosque en el poli de ir a ver este de disciplinas aunque por ahora no se pueda este con público pero bueno de alguna manera acompañarnos como intentamos hacer con este ciclo que esta vez llega a su fin así que tripas los despedimos será hasta la semana que viene en el próximo capítulo recuerden suscribirse al canal activar las notificaciones y que tengan buena semana hasta la próxima Gracias por ver el video.